En este caso, la modificación que vamos a realizar por parte de la iniciativa del Ejecutivo, por parte de nuestra señora ministra, Almanuela Cortés Aguilar, es una adecuación a los tiempos actuales en cuanto a la situación económica, en cuanto a la situación laboral de los trabajadores de los puertos de Valboa y de Cristóbal. Son 5.111 trabajadores que representan a su vez a sus familias. La situación de ellos va por buen camino, toda vez que el proyecto ante la Asamblea, la Comisión de Trabajo, que sería la primera instancia, está siendo un proyecto a desarrollar que va paso a paso y tenemos las buenas intenciones de llegar a una modificación que beneficie a todos estos trabajadores. También confiamos en que estamos trabajando con la vía, lo legal, todo se está haciendo con la transparencia debida y también confiamos en el señor y en todas las partes involucradas de que esto va a llegar a... La empresa está cumpliendo con los acuerdos ya previos que ustedes lograron. ¿Esta es parte de los acuerdos? Bueno, muchos trabajadores, los gerentes de la empresa no son la solicitud de querer reunirse con nosotros nuevamente. Hay que poner las cosas en claro para que ya no se puede hacer lo que ya se puede y que no se pueda hacer lo que hemos firmado. Y estamos caminando en eso. ¿Van a continuar los paros? Bueno, los paros no van a continuar. Yo creo que ya hemos llegado, estamos haciendo cierta madurez en esto. Sabemos que esto afecta a muchas personas, por otras muchas cosas. Y consideramos que si ya estamos aquí, esto vaya a terminar como debe ser. Ya estamos registrando en lo que es un debate para ver si la ley se puede modificar o si pedimos la derogación total de la ley se puede modificar. Manuel, faltan 10 días hábiles para que se acabe la asamblea. Eso ya es contra el reloj y no hay ningún proyecto, no hay ni un debate. Eso demora. ¿Qué piensa de eso? ¿Va a haber dos meses más de receso después? Correcto. Por lo mismo, es que nosotros hemos llegado a la conclusión de que la vía más rápido para solucionar esto sería la evaluación total de la ley. Hemos escuchado los planteamientos de las partes involucradas. Hay buena fe y buena voluntad de parte de todos. Hay una situación real que hay que analizar primero, antes de convertirlo en una ley. Hemos pedido una representación de cada uno de ellos. Vamos a hacer reuniones, no necesariamente a los días de la Comisión, sino en cualquier momento adecuado. Y estoy seguro que van a salir consensos muy positivos, que serán transformados en una ley que debe ser a iniciativa de la Comisión porque se trata de una ley orgánica. Entonces, de esa manera, pues caminamos mucho más atrás. No, 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 no. Mire, las cosas hay que hacer las mismas. Tenemos quince días, es imposible que pueda salir para poco probable. Pero nosotros no estamos corriendo contra el tiempo. Estamos corriendo contra una situación divertida. Si la encontramos, sea cuando sea, la vamos a hacer lo más rápidamente posible. Si. 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 Gracias.